El padre Dahl pensaba mucho en estas ideas, viendo ventajas y desventajas. 15 de enero de 1990, en el retiro anual de las hermanas, antes de dirigirse a celebrar la misa, hizo una intención especial relacionada con la decisión de ir a México, pero su salud empeoró. El padre Dahl se puso más enfermo, mientras se revestía con los ornamentos sagrados, pero aún así, decide celebrar la misa. Al acercarse al altar y besarlo, descubre que ya no tiene voz. Las hermanas al ver esto lloran. El padre invita a Padre Sánchez a tomar su lugar. ¡Gracias! 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 Niñas, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sienta sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Con la alegría de Dios podemos irnos en paz. Nuestra celebración ha terminado. El padre Dahl interpreta esto como una señal de negativa a la aventura mexicana. Terminada la misa, se fue a su cuarto. Saben, hermanas, yo creo que esa fue una señal para que olvidáramos la aventura mexicana. Vamos a ver, padre, si esto es tan solo una técnica del demonio para engañar. Señor, ahora eso ya no entiendo. ¿Qué es lo que quieres? Ayúdame, por favor. El padre Dahl seguía en oración. Un día, el nuncio apostólico lo invitó a comer. Buenas tardes, su eminencia. El padre le explicó sus planes respecto a México y le pidió lo aconsejada. Bueno, ¿y usted cómo ve este proyecto? Sí, padre, adelante. Vamos, comience usted este proyecto. Otros lo terminarán. Esta será su circunidad inconclusa. Gracias, eminencia. Dios santo. Esas son palabras bonitas, pero no es mi estilo comenzar simpatías inconclusas. Siento que debo concluir lo que comienzo. Ya, basta. No tengo que ser orgulloso creyendo que yo solamente puedo hacer algo. Yo comienzo y otros acabarán. Esta será la gran y gloriosa sinfonía inconclusa. Ha sido la virgen de los pobres quien ha trabajado conmigo y será ella quien continúe con las hermanas. El padre Ara sigue comentando la idea con las hermanas y les platica sus dudas e inquietudes. Ir a México significa invertir demasiado dinero. Es posible que muchas de nuestras operaciones de recaudación de fondos crucen tiempos difíciles. Puede haber recesión, depresión o otros problemas. Y los fondos pueden agotarse. ¿Qué hacemos? Padre, estamos en las manos de Dios. Él nos ayudará. El padre Ara pensaba en desarrollar operaciones de recaudar fondos dentro de cada país en el que veía villas, como lo hacía en Corea. En algún tiempo más, los graduados de Filipinas generarán apoyos, como lo hacen los de Corea, para apoyar nuestros proyectos. Y eso nos ayudará bastante. ¿Ve, padre? Dios nos muestra su bonita y se le ocurre. Sí, padre. Él es bueno. Sí, sí, también en México hay muchas personas y compañías muy generosas. Pero mi mayor esperanza son los graduados. Así el dinero necesario para continuar la aventura mexicana vendrá desde el país mismo. Será una hermosa vía de los niños y ellos me ayudarán a continuar con la simbolía. Sí, iremos a México.